de la guarida del temible cabecilla que estaba detrás de las extorsiones y muertes de transportistas en el Callao. Así es como los agentes policiales de la Diviag capturaron a Brando Mesones Salas, alias Reto. Un hombre de 27 años, presunto cabecilla de una organización criminal. Esta organización criminal ha sembrado el terror en esta zona porque se dedicaban a la extorsión de taxistas del aeropuerto Jorge Chávez, así como también de las empresas de colectiveros que hacían el recorrido del aeropuerto a Ventanilla. El fiscal Jorge Chávez Cotrina estuvo a cargo del operativo en compañía del jefe de la Diviag. Él señaló que estos criminales también cobraban cupos a mercados y bodegueros en el Callao. Y si las víctimas no pagaban, eran asesinadas. Según la información que maneja la fiscalía conjuntamente con nuestra Policía Nacional, habrían dos asesinatos a través de sicarios. Se han detenido entre los detenidos, entre los intervenidos, a tres de las personas que están vinculadas a temas de sicariato. Dentro de este megaoperativo se logró detener a ocho de las diez personas que estaban siendo investigadas. Además, intervinieron dos penales. Ellos tenían contacto, digamos, con sus huestes en libertad, donde desde allí estaban coordinando los temas delictivos. Se han allanado dos celdas en el penal de Sanita Colonia y en el penal de Guaral. El presunto cabecilla de esta organización criminal fue detenido en la vivienda de uno de sus familiares. Él dijo ser un vendedor de pasajes. ¿Y desde cuándo? Desde 18 años. ¿Quiénes antes de ser en la casa? No me ha explicado que tenga concientes. Brando Menzones Salas. ¿Estaba acá con su familia? ¿Estaba acá de paso? ¿Cómo era por favor? Estaba acá con su familia. Él ha tenido varios lugares donde ha estado huyendo, escondiéndose. Hemos podido nosotros encontrar el lugar exacto donde él se escondía. Se supo además que dos de los integrantes de la organización criminal habrían fugado del país, por lo que la fiscalía ya solicitó la detención internacional de los delincuentes faltantes para su extradición.